Cuando se le aplicas a tu papá Es que yo ya no le creo nada desde que es bien mentiroso Lo siento a los hombres, a mi papá Cuando tu papá graba un TikTok ¿Es raza viernes? Hoy viernes Cuando vas con tu abuelito al seguro Frente a mi abuelo en la entrada del seguro y la gente pensó que era el guardia Cuando te pierdes en el super Nadie, mi papá cuando me perdía en el super Cuando le pides dinero a tu papá Yo le pido plata a mi papá, mi papá inmediatamente Te busco, me encuentras, llama a Trina Te amo, me amas No hay plata La abuelita TikToker ¿Qué? ¿Qué? Cuando cenas en la calle Mi hermano le dice que ya ceno en la calle a mi mamá, mi mamá Te hablo para que cenas, p*** malagradecido Pero no cenas en la calle porque si quieres cenar, perro No, 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 a, 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 ¿en Junior? Sí, en Junior Pero, si va por un lado me echa un pitazo Le estoy dando frijoles con queso al p*** ¿Cómo no quiere? ¿Cómo va a cenar? La abuelita enojona A mi abuela no le gusta que me ría Y a esa sí se le hace hasta adelante, hasta acá Se queda muy grande ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué? ¿Me la arregla la cuesta? ¿Y tú por qué te ríes? ¿Qué? ¿Qué es para ver? ¡Argullosa! ¿Cuándo vas para el gabacho? Mi mamá, cada que íbamos a los gabachos Cállense, siéntense y abróchense el cinturón Y si preguntan, vamos al arroz Cuando te van a poner el internet Los trucos de mi jefecita No, ¿por qué estás cortando la torta? Porque no tengo tortillas de tacos Cuando sales con tu abuelita Y tu abuela es mamona Mi abuela va riendo a las personas jaja Tus papás en la fiesta Si no vamos a ser así de viejitos No quiero nada Cuando no le atinas a la piñata Cuando te gusta ir a misa Bien, gracias Sí, sí, vamos a ir a las seis Sí, a las seis Pues dile Dile que si quiere ir Ya le dije que nos van a leer las cartas Pero no quiere No les tonterías, Fernanda No, güey No, no, no No les tonterías A ver, espérame Porque mi mamá está de metiche Es de metiche ¿Dónde la luz prendida? Ay, espérame, güey Ahorita te marco No No, pero es que ese señor Es de santería negra Mejor no, mejor con el otro Mira, Fed No hables tonterías Cuando te dé el cobicho Le digo a mi papá Que me dio COVID Mi papá Está bueno Ni que me acerques Y agarra tu vaso Tu plato Y tu todo La abuelita TikToker Que tú eres mi rey Mi bebé Mi bebito Cuando no le caes bien A tu abuelito Mire, nada le he hecho a mi abuelo Nada, nada, nada Lo voy a saludar normal, mira ¿Qué onda, abuelito? Tu madre ¿Pero por qué me hice esas cosas, hija? Pero te vengo a saludar Cuando eres fan del peje Cuando mi abuelita es fan de AMLO Abuelita, ¿por qué tiene al presidente de cuadro? Porque es mi esposo Él me mantiene Y me da de comer Cuando no quieres salir en la foto No, no, no Abláse, abláse Mis reuniones familiares En las reuniones familiares no se deben emborrachar Mis reuniones familiares A chupar El chuve Unido Jamás será vencido El chuve Unido Jamás será vencido Fuerte al chuve Fuerte al chuve Chupar fuerte Y esperar la muerte ¡Salud, Lulú! ¡Por ti, Lulú! ¡Por ti, Lulú! Tus jefes en el futuro Oye, pa ¿Qué es after? ¿After? Fíjate que yo conocí a tu mamá en uno de esos Pues Yo describiría al after como un concepto Que a veces se puede tornar medio extraño Dependiendo de con quiénes salgas a tomar Pero Es como forzar la peda Como alargar la noche Como convertirse en uno mismo con el alcohol Y las cosas que marean De hecho, yo tuve mi primer acercamiento con su estudiante Con after Pero Eres muy pequeño para saber eso todavía Yo creo que lo que caracteriza al after es Esa emoción Esa locura El desenfreno El éxito Esos amaneceres Dudando si es COVID o es cruda Eso es el after Ah ¿Y before? ¿Qué es? ¿Cómo? Cuando viajas con tu abuelita Mis abuelitas no saben inglés Entonces les mentimos sobre la información del parque Dice aquí Que el 50% de estos árboles A ver si cuentas Si se caen Se vuelven a levantar Y es más Si les cae un rayo Les da energía Y hacen que todos los demás se vuelvan azules Pero como hace mucho que no cae un rayo aquí Están rojos No lo creo, mijito ¿Te lo juro, güey? Ahí dice Ahí dice Bueno, aquí me dice Que ahí cruzó el Colón No creo Sí, cuando quise conquistar América Me dice que aquí tuvo que cruzar Porque si se caía el agua Se iba a morir No sé si sabían Pero este pescado Mata a más de 30 personas En los Estados Unidos Qué bárbaro, mijito Qué bárbaro Y de que las escamas Al tocarlo O sea, ya te genera el veneno ¡Ey, raza! A todas las personas Que nos estén siguiendo En nuestra cuenta de Spotify Recuerden que les tenemos Una sorpresa Se las dejamos aquí abajito Y como ya saben No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Pórtense bien Y de que las escuelas Los ADN Los ADN La-la-la-la-la-la Los ADN La 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 la